Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en directo, es un viernes, ha sido un día inolvidable, ¿ah? Hemos visto un par de partidos memorables. Estamos ya disfrutando de la fiebre del Mundial de Fútbol. Hoy muy temprano, porque para mí el día... hoy han parecido tres días. Yo no me despierto nunca a las ocho de la mañana, pero hubo que madrugar para ver a Uruguay. Y Uruguay al final, sufriendo, como siempre, ¿no? La mítica Garra Charrua arañó el triunfo, ganó con un gol agónico de Jiménez. Luego, yo creo que los muy estoicos vieron ganar a Irán, que creo que no lo merecía, Marruecos fue mejor. Yo estaba, como dicen mis compatriotas, echando una pestañita y preparándome para el gran duelo entre España y Portugal. De todo esto voy a hablar en un momento con un brillante periodista español, Manuel Aguilera. Manuel Aguilera es fundador de Hispano Post, que es un portal periodístico sumamente exitoso. No se pierdan la visión de Manuel Aguilera, no solo de la España-Portugal de hoy, pero del escándalo provocado a raíz de la destitución del entrenador español, Julen Lopetegui, que cometió la extraña e inoportuna deslealtad de firmar como entrenador del Real Madrid en vísperas de que su selección debutase en Rusia. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Tito Hernández, que ha venido desde Doha, Catar, y que parece mi hermano. Estoy tentado al final del programa de que haga una aparición fugaz, pero es que somos idénticos, y una dieta no nos vendría mal. También a Guillermo, Guillermo Hernández, ningún parentesco con Tito, que ha venido desde Venezuela, y a mis amigos colombianos. Estamos todos esperanzados y optimistas. Ahora, mantengo aquí mi pronóstico, pasado mañana, Iván Duque va a ser elegido presidente de Colombia. Y va a ganar con muchos votos más que Petrochenko. Duque va a sacar, creo yo, cerca de 10 millones de votos, y Petro alrededor de 8 millones. No me sorprendería que Duque ganase con una diferencia así de abismal. Bueno, vamos a ver los goles de hoy. Por cierto, felicito a Telemundo, ¿eh? Están haciendo un gran trabajo. Uruguay y Egipto fue el primer partido de la jornada. Suerte para Uruguay, que el mejor jugador de Egipto fue vilmente lesionado por el canalla de Sergio Ramos en la final de la Champions. Porque Egipto, entrenado por Cooper, un astuto técnico argentino, que en su día triunfó en el Valencia, Sin Salah es un equipo lisiado, disminuido, y se notó en la cancha. Uruguay hizo un buen partido, pero sus atacantes, especialmente Suárez, estuvieron extraviados. Suárez tuvo dos o tres claras ocasiones de gol, como la siguiente, en la cual el narrador de Telemundo gritó gol, pero fue una ilusión óptica, porque Suárez, de cara a la portería, remató con cierta extraña impericia para él. La pelota no entró, pero en Telemundo había encantado prematuramente el gol. Bien marcado, viene la pelota al centro, el golpe de cabeza, queda picando, está el primero gol. ¡Gol! No, 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 no. No vale, no vale. Sí, gol anulado. Yo hubiese sido el asistente, hubiese esperado que terminara la jugada, para después, este, fijarme en el bar o no, si fue posición adelantada o no, porque acá te quita una posibilidad, y aparentemente por lo que estamos viendo, si hubo posición adelantada, no fue. No, no, offside no hay... No, no. Bueno, no fue gol, ni fue gol anulado, ni había que consultar al bar, que gracioso, porque Suárez la tiró afuera, y yo con lo miope que soy, y a esa hora de la mañana, en la cual solo veo brumas y tinieblas en mi habitación, me pareció que la había tirado afuera, pero bueno, en fin. Y luego Suárez tuvo una otra ocasión en el segundo tiempo, y es extraño, es insólito ver a un depredador del área como Suárez, Luisito Suárez, que ha hecho leyenda no solo marcando goles, sino devorando orejas, es casi caníbal en el área, practica la antropofagia. Bueno, Suárez estuvo solo, tuvo todo el tiempo del mundo para convertir, y sin embargo algo lo pasmó, lo taró, y el arquero consiguió virlarle la pelota. O no, quizás ayer tiró una cortina de humo, nada más. Aquí está el primero, está habilitado, Suárez, 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 estaba habilitado. Bueno, sí, ahí está la jugada, muy bien Cavani, está habilitado por parte del lateral izquierdo, el Cebolla que participa muy bien, Diego, y aquí, te la dejo toda. Ahí, ahí creo que tendría que haber hecho la gran Romario de tres dedos. Era la voz de Diego Forlán, tremendo goleador uruguayo, claro, la gran Romario, picarla, un cachetazo al otro palo, y ya está. Pero se demoró, y entonces daba la impresión de que el partido terminaría empatado, Egipto no hizo un mal papel, fueron plantándose con cierto descaro, con cierta saludable arrogancia a medida que transcurrían los minutos, no parecían tan acomplejados como al comienzo, pero Uruguay es Uruguay, Uruguay gana sufriendo, Uruguay gana al final. Y los mejores delanteros de Uruguay no fueron Cavani y Suárez, fueron, y esto ocurre a menudo en el juego aéreo, Godín y Jiménez. Ambos centrales, muy duchos, muy avesados en la liga española, saltan como unos leones. Y Jiménez les ganó a tres egipcios, y marcó al final, en los estertores del juego, el triunfo de Uruguay, que con esta victoria, solo tiene que ganarle a Arabia Saudí para clasificar. Da la orden el árbitro, viene la pelota arriba, ¡gol! ¡Gol! ¡Lo hizo José María Jiménez! La importancia de la táctica, fija el balón detenido, se eleva espectacularmente y la clava, con golpe de cabeza a los 44, ¡gana la Celeste, gana Uruguay 1 a 0! Ahí está Sánchez, para eso ingresó, para tratar de proveer de balones. El mago egipcio Mo Salah, sentado en el banco, estaba abatido, se les escapó un empate, ¿qué acaso merecían? El técnico de Egipto, Héctor Cooper, estaba conforme y tenía buenas razones para ello. El próximo partido de Egipto será contra Rusia y hay rumores de que sí podrá jugar Salah. Comparándonos o mirando lo que tenemos delante, yo estoy conforme con el partido que hemos hecho. Sí, se ha perdido, no sirve para nada, es probable, bueno, pero yo creo que en líneas generales este equipo lo ha dado todo, es probable que a lo mejor pueda dar algo más, o es probable que el entrenador haya, se haya equivocado en el planteamiento. Miren, eso es la opinión que tienen cada uno de ustedes, o la opinión que tiene la gente. Yo, repito, para mí hemos hecho un gran partido contra un gran rival, y lo que me da en cierta manera un poco de bronca es que, bueno, que hemos perdido con un balón parado. El entrenador uruguayo Tavares, el maestro Tavares, que tiene una enfermedad que le impide caminar con la soltura habitual, y que acertó en los cambios, me parece que acertó en los cambios. El medio campo uruguayo a mí no me acabó de gustar. Las pelotas no llegaban finas, no llegaban limpias a los atacantes, ¿no? Pero metió a Suárez, perdón, al muchacho este que envió la pelota para el cabezazo de Jiménez, se me escapa ahora mismo su... Sánchez. Sánchez, gracias, Sánchez. Y acertó con ese cambio, ¿no? El maestro Tavares estaba conforme también, aunque se permitió criticar delicadamente a Luisito Suárez. Creo que inclusive hubo algún rendimiento individual por debajo de la potencialidad, y son partidos, esto es fútbol, y en los próximos partidos, seguramente, como conocemos a todos estos futbolistas, se van a ir solucionando estos problemas, esperamos progresar en el torneo, ¿no? Luis Suárez, jugando, como usted dice, tuvo tres oportunidades, y algunas generadas por él. ¿Eh? El arquero le sacó dos pelotas, que es todo mérito del portero, y son cosas que pasan, es la historia de los goleadores, las famosas rachas que se dicen. En las afueras del estadio, nada más terminar el partido que Uruguay le ganó a Egipto, los uruguayos estaban extasiados. Con un gol a último momento, Uruguay salió victorioso de su primer partido en Rusia, un encuentro que para los fanáticos se resume en una palabra. Sufrimiento, así como somos, es uruguayo, sufrir hasta el último, fue espectacular. ¡Es la hora, es la hora, al Uruguay! El gol de cabeza de José María Jiménez en el minuto 89, infló los ánimos de la hinchada celeste, que sueña con llevarse de Rusia a su tercera Copa Mundial, tras dos oros olímpicos en los años 20. Grande, Uruguay, estamos con Uruguay, me encantaría que se encontraran uruguayos y españoles en octavos, no es improbable, no es improbable. Bueno, en el segundo turno, Marruecos jugó muchísimo mejor, tuvo varias ocasiones de gol, no pudo convertir el arquero de Irán, estuvo portentoso. Atención, viene el cabezazo, la pelota que la suelta, el remate apura, en el centro, muy pasado, el cabezazo, la pelota que la suelta, atención, el remate, aquí está, tapó el arquero, señoras y señores, nadie la pudo empujar, distiendo ahora Marruecos, viene con el pase, atención, de cabeza, disparo, me parece que el arquero y el palo. No era fácil sacar ese tiro del marroquí, muy bien el arquero de Irán, yo había advertido de que Irán no es un equipo desdeñable, porque recordaba que en el Mundial pasado, Argentina sufrió mucho para ganarle 1-0, y los iraníes pudieron empatar. Bueno, tuvieron una fortuna increíble en el juego de hoy, minuto 94, en realidad el partido estaba ya liquidado, y un centro que no entrañaba demasiado peligro, y el defensor de Marruecos la pifió, y la metió en su propio arco. Viene el centro al área, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol de Irán! ¡Auto gol de Buhaduz, en propia meta, le empujó el 20, recién ingresado. En ese grupo, claro, deberían clasificar España y Portugal, pero ojo, que Irán, no va a ser tan fácil, y Marruecos tampoco. Bueno, vamos al gran partido de hoy, 3-3, ¿no? España era, por supuesto, la favorita, pero llegaba, con cierta turbulencia, con cierto desasosiego, o al juego de hoy, por el escándalo de la destitución de su entrenador, Lopetegui, ¿no? Que uno no sabía cuánto podía haber mellado, afectado, en el ánimo de los jugadores, ¿verdad? Muchos de ellos, le rogaron a Rubiales, el presidente de la Federación Española, que no echara de esa manera humillante a Lopetegui, que esperara al final del Mundial. De todo esto voy a hablar en un momento con un gran periodista español, Manuel Aguilera. A los pocos segundos, creo que 138 segundos, de haber comenzado el juego, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que tuvo un partido realmente épico, épico, marcar tres goles en un partido mundial no es fácil, ¿no? Se inventó un penal, yo creo que fue un penal, como mínimo, discutible, pero tuvo la malicia, la picardía, de hacer una bicicleta, de entrar en el área, de enredarse con Nacho, y entonces simuló muy persuasivamente un penal que el árbitro italiano compró enseguida. La primera sobre el área que fue, que fue penal, 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 penal. Este la vio el isondo, dígame si fue penal, ya después del remate, después del remate. Bueno, bueno. Toma carrera Cristiano Ronaldo por la apertura del marcador, atención, ahí va Cristiano, Cristiano, gol. de Cristiano Ronaldo. Bueno, muy bien ejecutado el penalti, pero yo la verdad no vi penal, ¿eh? Y me pareció que el árbitro tendría que haber detenido el juego, salido de la cancha, y consultado en una pantalla, para eso está el VAR, ¿eh? Pero no lo hizo, entonces uno dice, pero ¿y para qué han incorporado entonces la tecnología? Esta era una jugada claramente debatible, ¿no? Bueno, pero España tuvo carácter para sobreponerse, no una, sino dos veces estuvo debajo en el marcador y remontó, ¿no? Yo no le tenía mucha fe a Diego Costa, no es un jugador que, a mis ojos, encaje en el juego fino, atildado, por bajo de España, ¿no? Busquets tiró un pelotazo a las bravas, estaba solo arriba contra todos los adversarios, Diego Costa, le metió un manotazo a Pepe, y Pepe ha sido siempre un cirujano sin anestesia, así es que, en cierto modo, fue justicia poética que le cayera un cachetazo a Pepe, Pepe se dejó caer, que fue un error, debió continuar la jugada, y Diego Costa, la verdad, estuvo fenomenal, ¿no? Porque regateó una, dos y tres veces, disparó un trayazo, marcó el 1-1, hubo cierta controversia, alguna gente pensó que el árbitro debió anular el gol porque fue una agresión de Costa a Pepe, pero si había dado por válido un penalti tan discutible, habría sido injusto que anulara, creo, este gol de Costa. Larga la pelota para Diego Costa, que metió un manotazo, árbitro para Diego Costa, sigue Costa, engancha para la zurda, se acomoda, el de Lagarto le pegó, ¡Gol! ¡Gol! Y me voy a quedar ahí con el grito de gol. Es increíble, esta es la típica jugada de Diego Costa, que pierde de vista la pelota, que queme en el bar, Elisondo, discúlpeme, Elisondo. Pierde de vista la pelota y le mete el codo ahí, chocando a Pepe, lo deja fuera de circulación y ya después lo que hace es que... Yo me hago cargo, Elisondo, de lo que digo, en mi opinión. Ya, listo, con estas dos jugadas que no quemen, no utilicemos mal, devuélvanle el fútbol a los futboleros, señor. Te enojó, Andrés Cantor. Si somos puristas, el penalti no fue tal y quizá este gol también debió ser anulado. Pero ya le habían regalado un penal a Portugal y a mí me parece que habría sido supremamente injusto que le anulara que este bonito gol a Diego Costa. Sí, hubo una pereza, ¿no? Hubo una riña ahí, pero en fin, Pepe no debió dejarse caer como una doncella ultrajada. Y luego, De Gea empezó a convertirse en Clarius, el portero de Liverpool, que fue una gelatina en la final de la Champions ante el Madrid. yo esperaba más de De Gea. Es un gran arquero, pero hoy tuvo una noche fatal, fatal. Este disparo de Cristiano, sí, en fin, llevaba cierta insidia, cierto riesgo, no le pega de zurda fuerte, pero va al cuerpo del arquero y se le escurre la pelota con unas manos de Carmelita a De Gea. Han tenido esos dos, cuidado con Guedes, le va a quedar a Cristiano y a la zurda, ¡Gol! Lo hizo Cristiano de zurda, mucho, casi todo tuvo que ver, David De Gea gana Portugal 2 a 1. Hay un detalle también en la jugada, la posición de Cristiano Ronaldo está adelantado en el primer servicio como 5 metros. Yo no sé qué le pasa a este muchacho, ya había cometido un error contra los suizos, viene con la confianza en Jaque, ¿no? Y yo lo encontraba en su mirada distraído, melancólico, en el segundo tiempo también tuvo un par de fallos peligrosos de Gea, ¿no? Sin contar el tiro libre al final de Cristiano, que lo vamos a ver en un segundito, pero España se fue al descanso perdiendo, uno se preguntaba qué estaría sintiendo Lopetegui en su casa en Madrid viendo todo esto, ¿no? ¿Valía la pena dejar a su selección por cobrar unos euros más de Florentino Pérez y el Madrid? La verdad que todo estuvo muy mal hecho, fue muy chapucero y muy desleal, ¿no? Lopetegui tendría que haber estado ahí sentado dirigiendo a España, España venía a una racha de creo que 20 partidos invictos, en fin. Pero en el segundo tiempo, España demostró tener temple, personalidad, ¿eh? Empató con un gol, yo creo que finamente ejecutado, preparado, un tiro libre del Chilo Silva, al final, en el segundo palo, claro, Sergio Ramos finge que va a ser para él, se cae en el área, pero Busquets cabecea y la deja servida allí para que Diego Costa la empujara y marcará el empate. ¿Cómo juega esta pelota parada y vieta que hay un hombre en el área? ¡El cabezazo! ¡Bueno, ¡Diégol! ¡Gol! ¡Lo empató Diego Costa! ¡Magnífica la proyección! Bueno, Diego Costa ha justificado la confianza que en su día le tuvo Vicente del Bosque. Yo no le tenía fe pero hoy demostró que estuvo a la altura y luego Nacho, el lateral derecho que se había enredado con Cristiano en el pénalty y que a lo mejor estaba, en fin, lastrado por esa culpa se redimió porque marcó un golazo le pegó como en su día le pegaba a Dani Alves jugando por Brasil ¿no? o por el Barça o por la Juve sacó un disparo un mortero un misil teledirigido con un efecto vicioso inatajable este fue un gol precioso hizo devolverle a Isco traba y gana Silva engancha el chino jugó para Isco el rebote para quien viene el remate para el gol de Nacho su primero con la cabeceta de la selección mire que pedazo de gol que gol que gol que golazo metió como va midiendo la pelota es un balón difícil porque va con buena velocidad y aparte va botando tiene que adecuar perfectamente el cuerpo vemos como inclina el cuerpo echándolo hacia adelante para empalmar con las agujetas con todo el empeine de la pelota que pedazo de gol ¿no? de Nacho parecía que ganaba España España hizo lo que mejor sabe durmió amansó el partido le robó la pelota a Portugal pero al final Piqué ¿en qué estaba pensando Piqué? no era necesario derribar a Cristiano ¿eh? y entonces claro Piqué lleva jugando 10 años y me quedo corto por España tendría que tener el oficio para saber que esa falta no debía provocarla y entonces el aire el aire se preñó de gol la barrera se dispuso de una manera en que claro los saltos Piqué y Busquets tapaban el ángulo al que previsiblemente iría la pelota pero la precisión de Cristiano fue endemoniada endemoniada me pregunto y se lo preguntaré a Manuel Aguilera si De Gea estaba un paso mal colocado ¿no? si De Gea como mínimo debió arrojarse no digo llegar pero tirarse tratar de alcanzar la pelota se quedó paradito Cristiano alta tiro libre Cristiano ahí va Cristiano por el empate Cristiano bueno me dio un poco de pena yo estaba con España quería que por supuesto España ganara pero la verdad pero la verdad es que Cristiano no merecía perder ¿no? el entrenador español de última hora casi improvisado que no lleva una carrera de entrenador ¿no? Hierro estaba muy orgulloso de sus chavales decía Anímicamente creo que tenemos que estar muy orgullosos de los chavales levantarnos de las adversidades del partido y remontar un resultado donde se te ponen dos veces por delante en el marcador es un equipo es un equipo maduro un equipo que que no duda que no duda es un equipo que que sabe lo que quiere como juega lleva mucho tiempo trabajando juntos en estos dos años con su personalidad y da gusto ¿no? da gusto cuando cuando uno tiene estos jugadores que que tienen esa madurez ese compromiso ese esa personalidad exagera claro un poco Hierro y es su papel supongo pero decir que el equipo no duda el portero dudó bastante y dudó mal De Gea dudó y luego que el equipo demostró madurez Piqué no demostró madurez al final se les escapó la victoria por inmadurez de Piqué bueno pero como Cristiano le hizo tres goles a España los españoles los inspectores de Hacienda se han vengado y han anunciado que Cristiano Ronaldo tiene que pagar 18 millones de euros y dos años de cárcel trato entre Cristiano Ronaldo y la justicia española el astro portugués del Real Madrid ha alcanzado un acuerdo definitivo que debe ser rubricado ahora por la nueva dirección de la agencia tributaria así Ronaldo acepta dos años de prisión y cuatro delitos fiscales además de una multa económica de 18,8 millones de euros que deberá pagar a Hacienda Ronaldo desvió a un paraíso fiscal al menos 150 millones de euros en los últimos años para ocultar ingresos por derechos de imagen bueno tenemos que ir un segundo a la publicidad luego seguiremos informando de todos los detalles del mundial de fútbol en Rusia y por supuesto todo lo último de Colombia y Venezuela en Colombia y elecciones pasado mañana estamos esperanzados con la victoria de Iván Duque y tenemos a un gran invitado el fundador y director de Hispano Post un muy exitoso portal de noticias Manuel Aguilera periodista español vamos a comentar el empate épico entre portugueses y españoles hoy en Rusia en Sochi bienvenidos de vuelta estamos saliendo en vivo y en directo en un momento voy a conversar con el muy influyente periodista español Manuel Aguilera hizo una carrera espectacular en medios periodísticos en España y ha fundado aquí Hispano Post con gran éxito y más adelante si él está de acuerdo y es intrépido y no se deja cohibir por el pudor voy a presentar a mi hermano que vive en Doha Catar Tito Tito llevamos muchos años sin vernos y él y yo hemos engordado como salvajes pero somos idénticos y nos queremos mucho y nos hermana la pasión por el fútbol mañana Argentina juega con Islandia debería ganar pero no hay que subestimar a los islandeses no son tan malos y Perú juega con Dinamarca menudo rival los daneses puestos a jugar bien a veces parecen alemanes u holandeses o sea que no va a ser fácil será un día memorable por lo menos para mí que soy peruano Perú no juega un mundial desde España 82 ha pasado 36 años o muchos años sin jugar un mundial hoy en Sochi la tribuna española le tomaba el pelo amablemente a un señor al pie del campo que era idéntico a Mariano Rajoy Mariano es de putera el de putera Mariano es de putera ¡Vamos Mariano! ¡Putera! Mariano 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 Rajoy saltaba la gente decía ¿qué hace Rajoy aquí? que fue recientemente derribado por una moción de censura de los socialistas y Podemos y los nacionalistas pero bueno era pero no era en fin el entrenador argentino San Paoli dio la alineación de mañana no hubo grandes sorpresas en el ataque no va a jugar Higuaín muchos argentinos lo resisten porque falló un gol cantado en la final hace cuatro años ante Alemania va a jugar Agüero va a jugar Di María al medio va a jugar Mascherano obviamente va a jugar Messi es más o menos el equipo de hace cuatro años en la defensa sí que hay algunos ajustes el arquero no va a ser Chiquito Romero va a ser caballero vamos a ver si le funciona el doble cinco a señor San Paoli con Biglia y Mascherano ante un equipo como Islandia que no le va a atacar tanto el equipo el equipo llega muy consolidado detrás de una idea y seguramente llega muy bien preparado y en este tiempo hemos logrado afianzar conceptualmente algunas cosas que nos habían faltado en el corto tiempo de nuestra estadía acá en la selección mañana espero una Argentina decidida convencida de que realmente tiene un montón de valores como para poder demostrar que sigue siendo una potencia futbolística y ojalá que así sea el equipo si está caballero salio también di rojo tagliafico mesa Mascherano Biglia Di María Messi Agüero bueno hay un montón de entrenadores argentinos en el mundial de Rusia no sé si se han percatado de ello pero Gareca argentino entrena Perú Cooper argentino entrena Egipto Pisi argentino que fracasó con Chile entrena Arabia Saudí por supuesto San Paoli es argentino y entrena Argentina y por ahí se me escapa alguno más Peckerman claro argentino efectivamente que hizo un buen mundial en 2006 que entrena Colombia son cinco cinco bueno Francia debuta mañana a primera hora con Australia yo creo que solo los búhos y las lechuzas van a ver ese partido seis de la mañana un sábado para ver a Francia ganar a Australia ahora déjenme ser aguafiestas los australianos no son tan desmañados algo algo pueden jugar en el último mundial perdieron tres a dos contra Holanda o sea le hicieron un partidazo a Holanda en el mundial de 2010 le ganaron a Serbia y yo recuerdo un repechaje me parece que fue para el 2006 en el que Australia eliminó por penales a Uruguay del mundial o sea Australia tampoco hay que menospreciar a los australianos pero Francia parte como favorita por supuesto Francia otra selección a tener muy en cuenta en el mundial debuta frente a Australia este sábado en un horario poco habitual para la práctica del fútbol será la una de la tarde hora local de cazan escenario del primer partido del grupo C el entrenador francés Didier Deschamps tiene disponibles a sus 23 hombres para un desafío la victoria es un imperativo para los galos si los jugadores tienen confianza también los seguidores que acompañan a su selección tenemos mucha confianza porque tenemos un grandísimo equipo se trata de que empiecen a jugar juntos porque hace tiempo que no lo hacen realmente tenemos una gran selección hay que ir a por todas estamos preparados bueno en estos tiempos en las redes sociales siempre circulan bromas chanzas chirigotas que hacen reír como esta de los argentinos en el vestuario preparándose para debutar ante Islandia hay que enfocarse hay que empezar a estudiar te la voy a poner clara primer rival Islandia no existe son 11 habitantes nada más se refrían uno te juega con 10 nunca pudieron jugar un amistoso entre ellos porque no juntan 22 3 puntos adentro Croacia escuchando alguno que me dice no Luka Modri no se que mas no existe Croacia sin ninguna historia futbolística no existen ni camiseta tienen usan un mantel de camiseta Nigeria no le vamos a tener miedo a Nigeria no amigo dale no sea malo la otra vez perdimos pero porque nos regalamos no existe el negro de Guasá nada más es nigeriano no le podemos tener miedo al negro de Guasá somos Argentina fuego sagrado San Paoli tengo la táctica primer partido todas se la dan a Messi segundo partido todas se la dan a Messi tercer partido ya clasificamos que no juegue Messi porque nos rompen la patada los negros es nuestro mundial estamos en octavo vamos Argentina vamos Argentina vamos Argentina claro estamos con Argentina yo estoy con Argentina por supuesto estoy con Perú estoy con Colombia estoy con España también estoy por qué no por supuesto con México le has tocado un grupo bravo Alemania y Suecia y con Uruguay con Uruguay luego están Costa Rica y Panamá pero yo no creo que Costa Rica pueda ser un mundial tan increíble como el que hizo hace cuatro años ¿se acuerdan? que estaba en un grupo con Italia Inglaterra Uruguay y se paseó con todos ojalá repitan ¿no? vamos a ver bueno en Colombia estamos todos esperando el triunfo de Duque pasado mañana que va a ganar por dos millones de votos sobre Petro va a ser un triunfo heroico y estamos esperando a que Colombia debute el martes contra Japón ya le ganó a Japón el mundial pasado ¿no? en Colombia han hecho toda clase de modelos estadísticos para ver quién gana el resultado es el mismo que Goldman Sachs Brasil tenemos un modelo que más o menos tiene un 80% de precisión con ese tipo con ese modelo fue que llegamos a predecir que Brasil va a ser el campeón de Rusia 2018 también afirman también afirman los investigadores que Francia se quedaría con el tercer lugar del certamen tras vencer a la selección de España mientras que la tricolor nacional no alcanzará a llegar a la final Colombia en la fase de grupos clasificaría de segunda tras una victoria contra Japón un empate contra Senegal y una derrota contra Polonia ya de ahí clasificaría a enfrentarse con Inglaterra en octavos de final y lamentablemente el modelo nos sugiere que Inglaterra sería el verdugo de la selección Colombia la predicción indica que Argentina y Uruguay alcanzan los octavos de final y Perú no lograría superar la fase de grupos que se han creído que se han creído Perú no va a superar la fase de grupos estos son muchachos que van a votar por Petro yo sé que estos son partidarios de Petro no es así señores del modelo estadístico no hay modelo estadístico probabilístico algoritmos que determinen no hay eso el fútbol es una cosa rara no es una cosa racional no siempre ganan los mejores juega la suerte también así que no no Perú sí va a clasificar no sé cómo pero va a clasificar y Colombia a Polonia le va a ganar acuérdense a Polonia le va a ganar a Japón también el más bravo ahí es Senegal yo a los africanos les tengo un respeto son bravísimos los africanos son bravísimos bueno Juanes perdón James que digo Juanes bueno Juanes debe estar en Rusia también James no entrenó James y ¿cómo se llama el muchacho que juega en Boca? Barrios Wilmar Wilmar Barrios no entrenaron tan cansados mejor a James hay que cuidarlo con gran emoción los aficionados recibieron a sus ídolos pero un momento faltaba uno James Rodríguez no estaba y tampoco Wilmar Barrios nadie daba una explicación hasta que habló Carlos Baca ellos se encuentran bien los dos con una pequeña fatiga pero son normales del gran trabajo que se viene haciendo desde Bogotá y el cuerpo técnico decidió dejarlos hoy acá pero seguramente que estarán en los próximos entrenamientos con nosotros y al ciento por ciento sería lindo que James metiera cinco goles en este mundial como en el anterior y sumar a diez fue el goleador del mundial pasado tremendo jugador bueno para terminar porque viene Manuel Aguilera y mi hermano Tito que vive en Doha Qatar donde se va a celebrar le voy a pedir que me compre entradas para el mundial del 2022 bueno que lo va a transmitir mega ya hemos comprado los derechos Putin un señor desalmado autócrata ruso ha puesto un montón de barrenderos a dejar impoluta la ciudad de Moscú y todos barren y barren en Moscú son obsesionados por la limpieza de las calles y los espacios públicos y más por estos días de ¡Colonia! 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 Alboroto fiesta y multitudes es todo un ejército no de escobitas sino de tremendas escobotas que ponen en orden en un 2x3 el más mínimo desorden es que el mundial ha creado muchos empleos incluyendo a colombianos que estudian aquí Estudio de negocios ¿Cuánto le falta para terminar? Me quedan 6 meses acá Son contratados por compañías rusas para que orienten a los latinos pero claro cuando se trata de apoyar a la selección se toman el día libre y son muy codiciadas para tomarse fotos por los rusos bueno simpáticas las señoritas colombianas tenemos que ir a la publicidad y enseguida voy a conversar con el muy inteligente muy brillante periodista español Manuel Aguilera él por supuesto hoy ha sufrido viendo el partido de su selección contra Portugal y le voy a preguntar no solo por ese juego memorable sino por todo el escándalo alrededor de la destitución de Lopetegui como seleccionador de su país regresamos con Manuel Aguilera más adelante viene mi hermano Tito y recién llegado de Qatar ya volvemos bueno un gran abrazo a Tomás Díaz que está cumpliendo 19 años happy birthday hijo de nuestro querido Rogelio bueno el gran cantante Carlos Baute dice que lleva 6 años largos sin volver a Venezuela ya tengo 6 años sin ir y es difícil para mi porque yo le he tirado muchísimo al gobierno como te dije no tengo pelos en la lengua y estoy en contra total desde hace 18 20 años desde que estaba Chávez lo veía venir mi abuela ella es hija de españoles de gallegos pero nació en Cuba entonces ella vivió el régimen castrista y dijo yo me voy y se largaron a Venezuela por eso mi madre nació ya y mis tíos entonces llegó este hombre y mi abuela lo primero que dijo habla igual que Fidel Castro yo me voy y mi abuela se vino a España y dos años después estábamos nosotros aquí Baute que es un gran artista y que es muy valiente para decir lo que piensa tiene tanta razón cuando se permite decir que en Venezuela no existe la ley pero si es lamentable no puedo ir a Venezuela pero bueno son cosas prefiero prefiero seguir dando la cara por Venezuela y hablar sin pelos en la lengua tener la fundación que tengo que no me hubiese gustado tenerla porque los venezolanos no estábamos preparados para enviar medicinas a un país o sea a nuestro país o sea si es que toda la vida hubo medicinas la logística fue complicadísima parecemos narcotraficantes para enviar la medicina un país sin ley un país sin ley sin democracia ahí hace lo que le da la gana el señor Maduro regresamos después de la pausa les voy a decir por qué creo que hay que votar por Iván Duque este domingo para terminar pido con mucho respeto a mis queridos hermanos colombianos votar este domingo por Iván Duque Duque es el mejor candidato va a ser un gran presidente es un demócrata cabal está preparado para ser presidente Gustavo Petro es un chavista encubierto agazapado Duque es un voto razonado inteligente seguro Petro es un salto al vacío Petro equivale a asomarse al abismo al despeñadero del chavismo Colombia no merece eso yo estoy bien convencido y lo digo desde el fondo de mi corazón de que lo mejor para Colombia será elegir a Iván Duque presidente este domingo vamos Duque a ganar el domingo viva Duque viva Uribe y viva Colombia gracias